ya ok está grabando nada más tiene 4 minutos con 26 para para de memoria 4 minutos con 26 nada más tiempo para grabar 4 minutos y medio nada más tiene ya para youtube para youtube anda, graba todo no tienes, no tienes nervio no, 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 no no, 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 no no, 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 no Para Youtube Cero lights Cero lights Cero lights Que leí don, lento Ahí se va a quedar todos subidos Si Tarjeta Tarjeta ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? No ¿Ya salió? ¿No? ¿No? ¿No?